Vamos con dos noticias importantes del Barcelona. Vamos a hablar primero de una posible salida. El tiempo de Neto en el Barça está próximo a concluir, y es que el portero, sin apenas oportunidades en el cuadro azulgrana, ya ha tomado la decisión de abandonar la disciplina culé este verano. Eso es lo que apunta Mundo Deportivo, que añade que el portero, pese a que todavía le resta un año de contrato, quiere encontrar un nuevo destino en el que pueda sentirse importante. Lo que quiere el brasileño es tener minutos, y sabe que eso va a ser prácticamente imposible con Ter Stegen por delante. Por tanto, Neto ya tiene en la cabeza un nuevo desafío en carrera. Por el momento, no se conoce si hay clubes interesados en el de Araxá, pero puede que haya novedades en las próximas semanas. Sao Paulo ya mostró un interés en hacerse con el guardameta. En toda su estancia en el Barça, desde verano de 2019, el cancerbero ha disputado 21 partidos, en los que ha encajado 17 goles. Por tanto, esta es la intención de Neto de cara a la próxima temporada. Vamos ahora a hablar de uno que podría llegar, del central del Nápoles Coulibaly y el ultimátum que le ha dado a su actual equipo. A pesar de la negativa de Aurelio de Laurentiis, al Napoli no le va a quedar otra que vender a Calidu Coulibaly en el mercado de verano. El jugador cumplirá 31 años el próximo 30 de junio y considera que su etapa en el sur de Italia ya ha culminado. Por lo cual, la prensa italiana ha filtrado la petición del central a la directiva partenopea de dejarle salir en este mercado de pases si llega una buena oferta por su traspaso. Con contrato hasta junio de 2023, el conjunto dirigido por Luciano Spalletti le vendrá bien los cerca de 35 millones de euros que podría dejar en caja el traspaso del senegalés. El FC Barcelona es uno de los clubes interesados en el zaguero, aunque no el único en carrera. Juventus, Inter, Chelsea y Tottenham siguen de cerca el caso, aunque el jugador parece inclinarse más por la opción de jugar en otra liga tras ocho temporadas en la Serie A. Coulibaly llegó al estadio de Sao Paulo, hoy Diego Armando Maradona, en julio de 2014 procedente del Mets a cambio de casi 8 millones de euros. Hoy su valor de mercado en Transfermark es de 45 kilos, con lo cual terminaría siendo un gran fichaje para los napolitanos si se marcha este año. En total el central ha diputado 313 partidos con la camiseta celeste, convirtiendo 13 goles y 6 asistencias, y siendo titular indiscutible en cada temporada con el club. La opción del Barça es la ideal para Coulibaly, aunque de momento no hay una negociación formal entre los clubes. La compleja situación financiera blaugrana hace que la directiva descarte la primera opción sugerida por Xavi Hernández para reforzar la saga. George Koundé, debido a su costo, cerca de 65 kilos, incluso los 35 millones que costaría Calidou serían demasiado para el club, por lo cual la opción más razonable apunta a incluir a Miralem Yannick como parte de pago, un acuerdo que dejaría satisfechas a ambas partes. Sin embargo, por ahora no hay nada acordado. Considerando el tema económico, el Barça está claramente en desventaja. La prioridad del Chelsea es comprar a Koundé, ya lo intentaron el año pasado, y quizás a otro central ante la marcha de Antonio Ruediger y la inminente salida de Andreas Christensen al Barcelona. En el caso del Tottenham, Antonio Conte estaría encantado de sumar a Coulibaly, a quien conoce bien tras su experiencia en la Serie A y es bien sabido que los Spurs buscarán reforzar todas sus líneas para la 2022-23. Así las cosas, el futuro del senegalés parece muy lejos del Nápoles, pero ya no tan cerca de Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias!